Como por ejemplo el Teatro del Pueblo Y bueno, nos conlleva a un punto de estar monitoreando físicamente Ustedes a lo mejor dirán, no se observa absolutamente nada en el monitoreo Si, tenemos cámaras que están fijas, cámaras que son, se les dice, robóticas Las cuales tienen movimiento para cada una de las áreas Para que estén monitoreando todo Si, tienen acercamiento, tienen su zoom Para que pueda concluir específicamente algo que esté pasando Algo que se le quiera, que se le dé seguimiento Está completamente, en el término de seguridad Completamente en las áreas abrigadas ¿Sí? Estoy en su orden